En fin, vamos a darle, hay que desbloquear el corrupto No me apetece, es que no me apetece jugar, es una mierda de personaje, pero bueno La vida es muy difícil a veces Lo veo como muy zumeado el juego ahora mismo, no sé por qué No tengo llaves, no sé por qué, bueno, no estoy reseteando, que es lo que suelo hacer, pero bueno, ahora me saldrá algo Se viene, ya he comienzo, ayer además tenía un run que no iba mal Pero no sé si os acordáis que me pasó lo del puto enemigo que me salió con el PokeGo Que me estaba atrayendo a mí mismo, porque me salió el especial este que atrae Pero me estaba atrayendo a mí Y fue todo el rato, porque el puto bicho no se moría y fue en plan Esta puta broma Y tenía un buen run realmente Tenía posibilidad de coger bastante vida Tenía buenos ítems, no sé, yo fui un poco de puta mierda ¿Acaso tienen algo bueno? Nada El early game supongo, literalmente el primer piso es lo que tienen bueno Porque Tienen un early game que van bastante rápido Porque son dos Pero aparte de eso, es que son una puta mierda De verdad, no lo soporto Vamos a... ¡Buah! Una biblioteca Igual cae, porque el doble usable no viene nada mal Ahora bien La technology va a ir... Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tener a Jacob como disparador de technology Uh, de magician buena Ah, es la technology 2 Vale, pues igual sí, mejor Y ahora aquí Vale Eh... Libro revelación es buenísimo Para nuestro colega Esaú Bueno, vamos a cogerlos todos con todo Porque la transformación es solo para uno Vale Espérate Lo he cogido todos con todo O la transformación es para los dos No me está quedando claro Lo he cogido todos ya, ¿no? Solo por pillar la transformación con uno A ver Ha cogido el de las revelaciones Ese que lo acaba de soltar Y el de Judas El de Belial No La transformación es solo sirve para uno Ah, pues Bueno, vale Prefiero que haya sido Entonces Esaú el que lo ha pillado Y ahora este para este Y el Belial para Jacob Y ya está Y nos vamos Bastante bien lo de la O sea, lo de la biblioteca para estos dos El problema de la vida, más o menos Me lo quito así con Esaú Y ahora igual Ni en mate me rayo tanto No cogiendo O sea, puedo pero sin los mismos libros Entonces Vale, tengo que pillar otros libros diferentes Vale, vale, vale Igual Debería más o menos poder bien Espérate que la lío Espérate que se me están separando Es que como no veo un carajo Sabía que al final me puto daba Bueno, me ha dado No pasa nada Le ha dado a Jacob No pasa nada Vale, Jacob se va a coger esto Y Esaú se va a encargar de protegerse un poco más Y me gustaría poder bajar Pero es que no tengo ni llaves ni bomba Entonces no puedo ir por el piso alternativo Que lo bueno del piso alternativo Es que puedo pillar doiten de tesoro gratis Así que me jodo Supongo, ¿no? ¿Cuántos alts te faltan? Solo este es el último Jacob es el último alt Que me falta por desbloquear Después de esto lo desbloqueo todo Y luego me jugaría con Keeper Me falta hacerme home Y con Jacob todo Me falta hacerme todo con Jacob Lo cual es una puta mierda Pero ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, recordad que tenéis Nuevas cosas canjeables Que el otro día se probaron Y que hoy voy a estar más pendiente De cuando se canjeen Por los puntos del canal, ¿vale? Pues lo digo para, por cierto No sé si hay un modo ahora mismo Para hacer las apuestas ya Del run El alt de Keeper es dificilísimo Salcarmo A ver, a mí el alt de Keeper no me gusta A mí me parece un poco difícil, ¿eh? No sé ¿Qué queréis que os diga? Debería sacar Birthright Venciendo a Blue Baby En el cofre Con estos dos, ¿no? Es un item muy bueno Para todos los personajes Pues sí Debería Porque es verdad Es que sé O sea, sé que es bastante bueno Bien Bien, 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 bien Vale, ya ha empezado la apuesta El alt de Keeper te da demasiadas monedas Eso es verdad Y si pillas Lo de que te dan vida Por las monedas Y tal Es la polla Pero igualmente No me acaba de gustar Es verdad que Keeper en general El alt de Keeper es más fácil Que el Keeper antiguo ¿Vale? Eso es verdad Y el nuevo Keeper es más fácil Que el Keeper antiguo El alt de Delos Es bastante jodido Pero bueno Si más o menos Supongo que Que puedes sacarte una forma ¿Sabes? De romper al final Pero tío Es que este personaje No es Ya lo dije No es particularmente difícil A mí no me parece Que Jacobi y Sousa Súper complicado Va a ser cuestión de cogerle el truco Lo que me parece Es un coñazo, tío Es que no me gusta Por cierto Si oís truenos Igual no es el juego Y es porque Está cayendo una tormenta De la hostia Le he dado porque tiene el 20-20 Aunque igual al que tiene Technology le venía mejor Igual al que tiene Technology le venía mejor Y la he cagado No lo sé Igual sí, ¿no? Tío, que los tengo separados Tú, espérate No sé No sé Porque ¿Qué haréis? Dejad de separar Por favor Ya está bien, ¿no? Menos mal que soy buenísimo A este juego Los que apostaron que perdía Se están cagando en este momento Había apostado justo Y me ha salido esto A ver Voy a entrar a la tienda Sí ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia diplopia! ¡Hostia diplopia, amigo! Bueno, es que no lo llevo del tirón Vamos Me lo voy a llevar con Con este de momento Es que igual Si no me sale nada En el pacto del demonio Puedo duplicar el libro de revelaciones Y básicamente tener vida infinita Con los dos, ¿no? Es que puedo copiar el reloj Llevarme O sea, en verdad Sí Me renta más Me renta más Me renta más El tema de la vida ¿Eh? Porque aunque pueda pillar Sí, sí, sí Me renta más el tema de la vida Ahora Copio el reloj Me quedan demonios de donación Ya ves, lo tengo súper vacío Vale, espérate Primero Esto ya Da igual Porque los dos se van a poner Ahora pujos de vida Entonces Nos llevamos esto Y ahora El reloj Da igual No hace falta tener dos Con coger uno El efecto aplica igual Yo creo que no se sobreescribe El efecto, de hecho O sea Podría liarla Pero creo que esta es la forma De jugar más seguro Porque básicamente Tengo vida infinita Con los dos Lo cual es súper útil, tío Y ahora solo me puedo Me tengo que preocupar solo De pillar pactos con ángel O Incluso con demonios Yo creo que lo voy a hacer Con el demonio, eh Porque teniendo tanta vida Me renta más Dios Es que tengo un montón de vida, tío Yo creo que sí Vamos a ir Vamos a ir por parte del demonio Ya me voy perdiendo Mis puntos Bueno, no todos los días Se puede ganar Los papeles del divorcio Son bastante buenos Se los vamos a dar A Esau Por si hacemos Además el tío Sapa viene muy bien Con polifemo Misterius paper, ok Vale Queremos el tema de daño Curse of the blind Curse of the blind Igual no sale No lo sé Bien Vamos a entrar a la tienda Me voy a llevar esto O sea, lo que sea Es gratis O sea que El hábito Hostia Ah, qué buena A ver si puedo hacer Alguna sinergia buena Con tecnología Para Para mi amigo Aquí Sí que parece que Al matar enemigos Aunque sea Vale Aunque sea Jacob El que mata a los enemigos El daño Se lo dan a Esau Igual Por lo cual Esau básicamente Es un puto Cristo, tío Vamos a buscar Asa del tesoro Sí que igual Me conviene correr un poco Pero Justo empiezo Y estoy en clase Ya, tío Lo siento ¿Qué le hago? A ver si igual Encuentro rápido Asa del tesoro No voy a hacer El piso alternativo Porque es verdad Que quiero correr un poco Intentar llegar a la borrase Porque voy muy bien Como para poder hacerme La borrase Igual Igual me salto Es que ¿Sabéis qué pasa? Que no tengo planetarios Pero igual me salto La sala del tesoro Y la intento buscar luego Si no está Vale, ya la hemos encontrado Y ya de paso Entramos a la sala de De Sacrificio La de madición Que está muy bien Va a entrar Jacob Que es el que más vida tiene Bueno, primero vamos a entrar aquí Me han dado Me han dado el candy heart Hostia, mierda Vale, primero me han dado Cookie 2 Que Uf La cookie 2 Me venía mucho mejor Con 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 Jacob Pero bueno Y el candy heart Tío Es que no No me va a aplicar Porque tengo un montón De vida azul Hostia, el candy heart Es buenísimo Con la magui nueva Tío Mira, paso, paso No vamos a hacer cosas raras Vámonos Directo por el jefe Qué mala suerte, tío Porque el cookie 2 Le venía súper bien A A Jacob Por el tema de Joder Es que como Jacob Tiene Mierda Uf Vaya mierda De jefe Como tiene el láser Súper rápido Está todo el rato Aplicando efectos random Tío Bueno, esta vez Lo voy a reventar Más o menos rápido Ya está haciendo cosas raras Vale, ya empieza Con la mierda Esta, tío No Vuelve Vuelve Vale, no me ha hecho daño Lo va a coger Jacob Binky Perfecto Igual le venía mejor a eso Bueno, luego sigo cogiendo cosas con eso Vamos a irnos rápido Vamos a irnos rápido Quería hacer lo de coger varios ítems a la vez Pero Vamos a intentar hacernos el borrach Ya que estamos Intentamos hacernos el borrach Bien rápido Tiene un montón de vida los dos O sea que me da igual Ay, no tengo bombas Vamos a correr Vale, creo que Es aún no tiene vida Vida roja Y Jacob sí Jacob tiene tres O sea que eso hay que tenerlo en cuenta Vamos, vamos, vamos Y ahora me va a salir Para pillar otra bola de vendas Que probablemente se la ponga el otro tonto Me conviene tener dos bolas de vendas separadas Y supongo que se Da igual a quien se la mejore Lo único es eso Que me conviene tener dos bolas de vendas separadas A correr Dame un segundito Como he empezado un poquito antes del directo He dejado el PC del trabajo conectado Por si me decían algo durante los 10-15 últimos minutos Porque yo como ya he acabado las cosas de hoy Pero por si acaso por decencia Pero ya lo he apagado No me gusta tenerlo ahí abierto Vale, pues aquí no hay absolutamente nada Hostia La bomba troll ni la he visto Ayuda mi internet explota Como vuestro internet explota Si no he cambiado la calidad Tiene que ser por Twitch O sea, al directo no le he tocado ni la calidad ni nada Tienes dos PCs Una para trabajo y otra para el Isaac Y me quiero comprar otra para mis proyectos personales de trabajo Me quiero comprar un Mac Porque para el tema de programación y tal Va bastante, bastante bien He entrado ya directo Porque yo que sé, patata Nada, lo reviento, lo reviento Hostia, que llevo sin recibir daño un montón No pillas Perfection Igual no me sirve para nada Pero... Es broma Es broma Vale, me voy a coger los dos con Con un amigo aquí, ¿sabes? Nada, es que tengo demasiada vida Vamos a buscar la sala de tesoro igual, rápido Que me conviene, tío Nada, de hecho no De hecho a la vuelta la pillamos Cuevas dos, ¿no? Vale, pues en cuevas dos de paso vamos a dejar El blank paper Así me acuerdo que es donde Vale Cuando me encuentro el blank paper Sé que ahí tengo una... Una sala de tesoro Sí, ya no tengo vida roja, ya lo sé Pero me da igual O sea, has visto toda la vida que tengo Gracias a la mierda esta Vale, este es muy bueno Lo voy a coger con esa Ah Venga, sí Y con Jacob cojo esto No por nada Sino porque es... Jacob ya tiene lo de... Vale, ni de coña Hostia Del tirón Ah, no puedo Vale, tengo que limpiar la sala primero Vamos a tener doble bugworm Igual No, no voy a cambiar de libro Porque el que tengo está bien Voy por favor a morirse el amigo Eh... Tiene súper poca vida Hace el interior de los cofres Sí, está hablando del ojo de Guppy, ¿verdad? Hostia, qué mala Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a perder la vida But... Hostia, no me acordaba del... Bueno, da igual No es el fin del mundo tampoco No pasa nada O sea, está bien Pero por suerte No tenía nada Para lo que me hiciese falta Ha sido un poco cagada No os voy a engañar Porque... Claro, tenía que haberlo soltado primero No me he acordado De que el Perfection Eh... Vale No tengo llaves No tengo llaves Pero hoy hay vida roja Que me viene de puta madre Para los pactos A ver si encuentro una llave El problema es que también quiero correr Y claro Se me junta todo, tío No sé ni... No es que ni voy a probar las píldoras que son Uff... Esto es muy difícil Bueno, ya que la he cogido Es iPhone Pills O sea, que las otras dos son las mismas No tengo para la tienda Es muy difícil Tenía que haber cogido solo a Jacob No sé por qué me he movido con los dos Son cosas que... Uff... Que no me salen Iba a perder el Perfection igual O sea, que tampoco pasa No ha sido un super drama O sea, entiendo que el ojo de Belial Afecta... Uy, afecta al Tecnología, ¿no? Muy bien, muy bien Ahí apostando por mí Eso es lo que me gusta Igual el ojo de Belial Le venía mejor No lo sé Igual el ojo de Belial Le venía mejor a... Es que no estoy viendo bien Las combinaciones que tengo que hacer La verdad Es que... Sí, el ojo de Belial Le venía mejor a... A... A Esaú Y la Rainbow Cookie El problema es que la Rainbow Cookie Ha sido de una maldición de Decedera Le venía mejor al otro Pero bueno Vaya puta mierda de sala, tú A ver si puedo juntarme bien Lol Menos más que el colega es... Bastante imbécil No ha soltado bombas en ningún momento Y esto para... Da igual realmente Vale, pues otra sala de tesoro Que nos dejamos para más tarde Las lágrimas del ojo de Belial ¿Son perseguidoras? Sí Sí son Vale, llegamos al borracho Deberíamos llegar de sobra El problema es que ahora no tenemos mapa Eso sí que es un poquito putada Pero bueno Como podemos coger la sala de tesoro más tarde Que eso es lo bueno, tío De poder volver ahora A ver si aquí sí la encuentro al menos Uf Uf Dificultad, eh Por cierto, se está llegando a activar el reloj Supone que es cada cuatro salas Creo que sí, ¿no? Pero como... Hostia, mierda Como que ahora funciona menos Me han quitado el corazón de hueso, tío Por la mierda esa Lo he perdido Es que el ojo de Belial No sé si afecta con la tecnología Entonces ahí es donde está mi cagada, ¿no? Posiblemente Uy, diemperor Diemperor puede ser buena Si encuentro ya la de full Mira, ahí está Pues vamos a hacerlo directamente Vamos a la mano Ahora volvemos Y ya no hacemos el resto del piso Tranquilamente Bueno, a ver Nos vamos a intentar Eso, hacer el... Sí, no El borracho creo que me lo hago sin problema Vamos Coge tú esto Diemperor Oh, mierda Lo he soltado todo Espérate Vale, diemperor Para no cagarla con orden Sabes que yo que sé Tengo muchísima vida Si no los separo Durante el borracho Debería destrozar Voy a tardar un rato Porque el borracho Es bastante largo Pero bueno Y si me quito ya el borracho De en medio En un rank como este Es lo que he dicho Igualmente yo creo que Jacob y esa No son personajes Con los que sea difícil Hacerse el borracho El daño para este Ay, me podría haber escogido Los dos en verdad Bueno, no pasa nada Oh, bueno En verdad está bien Que salga esto Y me acaban de dar El efecto del reloj Que me acabo de dar cuenta Me habría venido mejor En el borracho Pero bueno A ver que me dan Vale, la bola de carbón Le viene mejor aquí A nuestro amigo Eso Seguimos teniendo de full Esperemos no liarla ¿Y qué tenemos aquí? Vale, eso está muy bien Eso no Porque los usables No los quiero cambiar Las vendas de Lázaro No me sirven de nada Pues va a tener que ser esto Ahí que es Bueno, a ver Me puedo coger dos ítems Así que supongo que me Cogeré Dos Espérate un segundo Está difícil esto Porque no veo nada A ver, un segundo Vamos a posicionar mejor A este aquí Y el otro yo creo que es más fácil Saber que tiene que llegar Para arriba del todo No sé si lo he cogido los dos Sí, he cogido los dos Ah, y era al revés Mierda Bueno, en verdad ¿Era al revés? Sí, era al revés Era... Bueno Sí, lo prefería al revés Lo prefería al revés Lo he hecho un poco mal La verdad Pero bueno No pasa nada No sé realmente Sí, lo prefería al revés Estoy pensándolo ahora Sí Porque a ver Al final La velocidad de ataque Le viene súper bien A esa, tío Estoy jugando muy mal La build La verdad Pero bueno Lo que sí que es verdad Es que me da igual Tengo un montón de vida O sea, lo del doble El libro de las revelaciones Del principio Va a ser Asuro Y al final Pues le estoy haciendo igual Mucho daño O sea, que me da igual O sea, no Sí que creo que voy a reventar Esta roca Que me va a molestar Un montón ahí Me han golpeado No, socorro Qué problema Uy Esa no me la esperaba La verdad Igual podría morirse Este bicho ¿Cuál te parece El arte El más difícil El de Lost El de Lost Sin duda alguna O sea Lo de Lost Es absurdo Que no puedes pillar Item defensivo Creo que puedes pillar La Psyfly Que Probablemente La Psyfly Sea ahora mismo La mejor alternativa Que tienes Como item defensivo Supongo Que no aparece Contada Como item defensivo Y hay un par más Que tampoco Que también pueden valer Como por ejemplo El reloj de arena azul Este Para cuando te quiten El Holy Mantle Poder volver Atrás en el tiempo Que cojones Buen Buen bugazo Amigos ¿Dónde está el Vale Digo ¿Dónde está el resto De Larry Jr. Voy a salir de aquí Full vida O sea que perfecto Creo que te voy a ver en Youtube Porque me están dando el culo El directo No sé por qué está yendo tan mal Algunas personas hoy De verdad que no lo entiendo No he tocado nada Literalmente Sigo con la misma configuración Del directo que siempre Y sin embargo Algunos está yendo bien Y a otros mal Es que no No lo entiendo ¿Cuánto año tiene ahora mismo? 28 Uy que me han golpeado Júntense A ver voy muy fuerte En este run Es la cosa Entonces Muy probablemente Llegue full vida A la bestia Igual no me la cargo Pero yo creo que sí Solo por el hecho De que He hecho muy bien En duplicar el item De la vida O sea Haber ido al pacto del demonio Haber duplicado el qué Ojo de Belial ¿Qué me habría dado tío? Si al final Lo que busca es supervivencia En el momento que puedo hacer Todos los pactos que quiera Y sobrevivir Al final ya me digo Fijaos que con Jacob No llevo buena build Pero bueno Al final Eso se está haciendo el daño Sí que Jacob Me está ayudando un poco Sobre todo Para el tema De limpiar bichos Más pequeñitos Porque sí que Les hace bastante daño Pero para lo demás Oh no Me ha dado Úntense Ahí me va bien Sí, yo creo que la mayoría Va bien Pero no entiendo Por qué a algunas personas Hoy no les va bien Dale, dale Buen ángel Gracias Encima es el fácil ¿Sabes? ¿O no? Es que esta mierda Es larguísima No spoilees La puta madre He leído por ahí Por favor Si me estáis spoileando Jacob Corrupto No lo hagáis Que quiero jugarlo Quiero jugarlo Y verlo yo ¿Sabes? Venga A palmar Amigo Recordemos que me faltan Dos ítems De sala Del tesoro En las cuevas Dos y en devs Uno No he pillado Dos ítems De sala Del tesoro Y también Hay que estar La red key Ahí que ya La pillaré Mira Para esto Viene muy bien Viene muy bien Jacob Ala Buen fiar Que le he metido Pulminadísimo Otro tonto ¿Sabes? ¿Te imaginas que lo de los Ángeles Borrus Te da fragmento de llave? Estaría muy bien La verdad Sería una forma más fácil De poder hacerte La puta mierda De las llaves Lo de las llaves A veces es un coñazo Tío O sea Yo porque aquí Voy a por home Y obviamente Cuando vas a home Se acaba el juego No te sale ni delirium Ni nada Molaría que te pudiese Que hubiese una forma No la hay creo Porque Cuando matas a home O sea Si vas por home O por mother Se acaba el juego No hay tutilla Creo No puedes escapar Ah igual si Si que puedes escapar O sea De home no Como matas a la bestia No Pero puedes hacer Que la bestia Sea el último boss Igual si hay una forma De hacerte todos los jefes En una sola Con el reset Con el botón de reset Puedes Porque te lo vas haciendo Mira rock button Hostia Porque rock button Es un pedazo de ítem Uh Freezer baby Me da igual quien lo tenga Este mismo Da igual O sea Es que rock button Tenía además Un montón de ganas De desbloqueármelo Porque es muy bueno Vale Ahora ya no le hemos cagado Como ayer Que ayer la cagué Que no llegué a coger El negativo Ahora vamos a explorar Tranquilamente el piso Vamos a buscar la sala De tesoro No sé qué Igual me conviene también Nah pero aquí sí Que lo puedo hacer Tranquilamente Recordemos que en el siguiente piso Aún hay una sala de tesoro Y una tienda Bueno A mí ni me deja bajar De 1080 Lo que no entiendo Es por qué En un director En que hay 100 personas Viendo Twitch no te da La posibilidad De que bajes De 1080 De todas formas Amigos Ya mismo Me dan el partner Bueno Ya mismo puedo pedir el partner No sé si me lo van a dar Mucho he hablado Muy rápido he hablado yo ahí Ufff No lo voy a coger Porque tener vida No me sirve para nada Y que me baje la velocidad Es una mierda No me sirve para nada Porque ya no hay más pacto Con el demonio Como apuesto Ya no puede Ya cerró la apuesta Hace rato Que asco ver el stream así Y yo es que no entiendo Por qué os va mal Pero hoy os estáis quejando Un montón Y otros días No he tenido ningún problema Es lo que no Consigo comprender Y no he tocado nada Es Twitch Es que Llevo Con el mismo La misma configuración De stream Desde Desde mayo Del año pasado Sin tocarla Y no entiendo Por qué Hoy la gente Está teniendo problemas Tío Es que de verdad Que no entiendo Qué ganas De que me den El puto partner Vale Y yo qué sé Tío Así podéis ver bien El stream Bueno Ha salido Más o menos Rentón No sé Me llevo una bomba Por Por siete monedas En verdad Tampoco ha salido Tan rentón Pero bueno O no He sido golpeado Ah Estás teniendo problemas Porque no te han habilitado Todas las calidades De stream Y otros días Sí, ¿verdad? Otros días Sí las he tenido Bueno, vámonos ya Sí las he tenido Habilitadas ¿No? No sé Me parece raro Tío Hay ciento y pico Personas Y yo qué sé Está feo ¿No? Que no puedan En fin Habrá mucha gente Streameando hoy No lo sé Es la cosa Dame un segundo Porque Estar pendiente De si quedamos O no Vale No entres al bot No la cagues No, no, no No te preocupes Hoy estoy bastante Concentrado La verdad To be honest Y el trinque El trinque Ya lo dejé Hace un rato O sea, joder Por favor El trinque Lo dejé Hace bastante Vale Como lo de Lo de que me cargue Automáticamente El libro El de esto Ya no me hace falta A mí A pillar Los corks Porque Lo de Que me cargue Automáticamente El El ítem Cuando entra La sala de jefe Solo va a funcionar En esta última Porque en el resto Ya no entro A sala de jefe O sea, que me da igual Es tontería Otra biblioteca Yo creo que no O sea, no voy a querer Otro libro diferente Por lo cual es Una gilipollas Tampoco me sirve de mucho No vale la pena Recordad que queremos En la sala de Uy, que bueno El bebé De verdad El bebé De la congelación Que chico más simpático Vale, una tienda Que sí que Ay, que me he pinchado Que no me he fiado Que había unos pinchos ahí Es que veo el juego raro En verdad Porque creo que cambió Un poco Esperaos un segundo Vale, así mejor Así es como lo veía antes Es que no estaba viendo bien Como lo veía ahora vosotros Si yo amplio esto Hacia aquí Es que no lo estáis viendo bien ¿Verdad? Se está viendo negro debajo Pero bueno Tampoco pasa Bueno, si sí que pasa Pasarlas más grandes Se veía muy grande Sí Es que Modifiqué una cosa Y se veía Se estaba viendo Demasiado grande Tío, a mi gusto Ahora bien Ahora bien Ya está Ahora ya lo veo yo mejor Lo veo yo más Más de lejos Coño Es que me estaba dejando la vista Bueno Venga Doble reloj O no Fui quemado Ahora puedes ver Sí, ahora se ve mejor Es que antes lo tenía raro Que es el sonido Coño, estoy escuchando El sonido de cuando golpeas a estos bichos Ah, porque te dispa... Te acumulan disparos Los warros alquerosos Oh, no No, chicos Nadie se queda atrás Nadie se queda atrás He dicho Ole Vamos a pegar El Chili Pepper Está de puta madre Y este sí que va a ir Para el que tiene... O sea, el Ghost Pepper Está de puta madre Y este sí va a ir Para el que tiene Más velocidad de ataque Oh, y para el otro Una puta mierda de item Que no vamos a usar nunca Pero bueno Como escarrago el daño Ok, supongo Y la sala de jefe No la había encontrado todavía Creo, ¿no? Que se salga un Censer O un Cerebro de Bob Que somos muy graciosos El Censer no me puede salir En... En esto Pero el Cerebro de Bob Sí, igual se lía, ¿sabes? Buah, ¿sabéis qué me vendría Súper bien ahora? El Perfect Score Que ya lo perdí Pero bueno Vámonos Se me bugea el juego ahora Y pierdo, ¿sabes? Y me enfado un montón con Edmund Dejadme en paz Odio a estos putos bichos De verdad que los odio No los soporto, tío Ah, es que vamos bien Porque tengo un montón de vida y tal Debs 1 y... Vale, que no se me olvide Debs 1 y... Cuevas 2 ¿No? Sí, porque las que ya he abierto Igual ahora aparecen sin abrir No lo sé Eso ya he dicho Y no lo voy a coger Porque es perder Perder el tiempo No sé si para nada Tener la vida roja esa Me va a bajar la velocidad O sea que... ¿Para qué? Estaba yendo al Truend Y me tocó el burrito Que desvía tus disparos Vale, ahora aquí Allí hice dos run rotísima Y se me olvidó de full en una Y en la otra la Cracket Key Qué dolor, tío Guay, yo ya cuando... Cuando pillé esta última Cracket Key Me desentiendo del tema De las Cracket Key Que es lo que quiero, tío Y ahora ya aquí Tenemos que coger La sala de tesoro A ver dónde está Pues no Por aquí no parece Que vaya a estar Amongoose Aguante el efecto congelante La verdad es que está Muy de puta madre Me parece una... Me parece bastante tocho La verdad Y mirad la mosca Pum, 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 pum O imaginais que me paso Todo ahí con el Jacob Alternativo luego Esto es fácil No sé, es que me habéis dicho Un montón de veces Lo difícil que es Y ahora voy todo acojonado Hace cuánto no toca la Red Key Hace bastante Que no me sale la Red Key A mí Pero bueno Me da igual, la verdad Sí, aparece sin abrir Vale, es una puta mierda Bad Es que puede ser buena Pero puedo quitarme También de en medio Muy rápido Hostia, igual sí ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! Eso me gusta El altar de Jacob Está ahí, sí Bueno, pues muy bien La caca era mejor Vale, pero estaba buscando Algo que fuese incluso mejor Porque la caca está bien Pero El problema de la caca Es que desaparece muy Se ha petado el streaming En serio, tío Twitch, por favor Deja de tocarme los cojones Ya, ¿no? Te lo pido Por favor Que dejes de tocarme los cojones Es que ya está bien Digo Me apaso del dinero Me caí un momento Y yo Es Twitch, tío Va fatal Twitch Y como soy el último puto mono Pues Es que no lo entiendo Vale, esto es otra puta mierda Pero también lo vamos a rolear Vale, igual me quedo con Scorpio Porque no sé si me va a salir algo mejor Entonces Para no jugarme la directamente Nos vamos Y ya está Ahí ya tenemos la Cracket Key Y hemos cogido nuestras dos A de tesoro Por lo cual vamos bien Twitch está fatal últimamente Qué pena, tío Oh, me habéis canjeado Un la hora del anuncio Y me acabo de dar cuenta Así que os lo voy a poner ahora, ¿vale? Ala, ahí lo tenéis ¿Os ha saltado? No, no os ha saltado Sí, sí os ha saltado Vale Vamos, let's go Está súper mal Twitch, tío Está reventándome Me está poniendo el stream manager, eh No sale el anuncio No os tiene por qué salir a todo el mundo El anuncio El anuncio no os tiene por qué salir a todo el mundo A mí me sale que lo he ejecutado Pero que el anuncio no le sale a todo el mundo, tío No sé cómo funciona para que os salga No sé igual si tenéis el adblock Es que no sé si lo tenéis O no Como el temporizador roto me trolea ahora Eh... Me voy a enfadar ¿Estás con Jacobi? ¿Esa Uyep? Lo que pasa es que estoy jugando en modo fácil Alá, 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 alá Venga, sí ¿Veis? Ya se supone que ha acabado el anuncio A los sub no A los sub no les sale anuncio No debería Los suscriptores no tienen anuncio Tendrán los dos el jolimante La botella final Deberían Yo creo que dos gomas se lo dan a los dos Porque deberían tener los dos vuelos y tal O sea que sí Imagino que sí Imaginas que uno no Y está uno en la lava Y tienes que ganar antes de que se queme Que le des los bocetix de daño Y se queme y muera En plan ellos Gracias, Edmund Tío, el mejor juego que has hecho en tu vida No sé qué Vale, seguimos subiendo Sale muy atrasado el chat en el vídeo Pues probable Es que va muy mal Twitch No entiendo qué está pasando Hostia, qué buena Se voy a dar a este Más que nada Porque como el otro ya tiene un montón de años Igual el dañito extra le viene muy bien a Jacob Para el tema de moscas y eso O no Bueno, a ver, da igual Uy, me lo vi Están separados y me está dando igual ¿Sabes? Me encanta Es que voy muy fuerte ahora mismo ¿Cuántas horas duermes? Yo Entre 7 y 8 horas diarias Y yo me tengo que tragar una animación de muerte de 14 horas De verdad Death Ok, me la llevo Paso la moneda ¿Te imaginas que te mata Dogma? Hostia, estaría feo, eh Con toda la vida que tienen los dos personajes Los libros y tal Si ahora me mata Dogma Es como para replantearme mi existencia ¿O no? Yo me tengo que tragar la animación de muerte lenta De verdad Es que no sé ni qué me habrá dado Pero me da igual Es que no me hace falta nada Cada vez que hago una partida con Aiza rotísima No me sale para ella Si hola y desbloqueamos knife Qué más suerte, tío Pasa Esa mierda pasa todo el rato, también te digo ¡Bum! Hostia, que se hacía daño Perdón No me voy a coger ni la Es que ni voy a mirar que tiene la píldora de la polia Al final el láser de veneno también está viniendo bien Hostia, eh Y yo, la sala en la que entras Y te hacen daño nada más entrar, ¿qué? Bien, ¿no? Porque si estás jugando con el Lost Corrupto Te ríes un montón Yo me riría muchísimo ¿Qué cojones, tío? Soy el único que yo no veo la Cracket ¿No ven la Cracket Key? Está justo debajo del libro de las revelaciones De verdad que no la ve O sea, del libro de las revelaciones El de arriba a la izquierda Que luego me he dado cuenta Que había dos libros de las revelaciones Llego y te está yendo bien con Jacob Y es, aunque en mi ojo ya veis partidaza Solo por tener dos libros de las revelaciones Que absurdo Y ahora mira, me acuesto con Jacob Y full vida Voy a abrir el cofre por abrirlo No sé Me dan más puntos Pero bueno Ok, good meme ¿Habrá una carta buena aquí? Nope, no hay absolutamente nada No, eso no era el botón Era este Ha Has desbloqueado a Jacob Y nueva Uh, Red Redemption El perfume de mamá Se lo vamos a dar a nuestro amigo aquí Que dispara más rápido Y ya nos podemos empezar Bueno Let's fucking go Vamos a reventar al puto pavo este O sea La forma en la que me he librado Nah, soy buenísimo de locos Nah, nah, nah De locos Esa no se libra Hoy que me he librado Casi Oh no Está llevándose mucho daño El mismo Y eso no me gusta Es que me tienen que aumentar el daño ahora El problema de Dogma Es que no El objeto que tengo de Jacob De que aumente el daño O sea, de esa Perdón El Bloody Last No está sirviendo de nada Pero bueno No me hagas No me hagas la de Por favor El Beyblade todo el puto rato Solo te pido eso Bien Vale, esto va a ser difícil de esquivar igual Vale, ya se vino el Beyblade Pero no pasa nada O sea, está bien Está bien traído Además con las llamitas Que voy soltando Que ahora no sé por qué no salen Ahora Las llamitas paran Balas Eso está bien God is coming Let's go Vamos Venga, del tirón A por la bestia Tengo casi full vida Tiene buena Tiene buena Willy Juega como si tuviese un corazón Hay que jugar siempre Como si tuviese un corazón Porque luego Llegas con The Lost Que estás mal acostumbrado Y te Te hacen así en la boca Míralos como A ver si puedo Reventarlo bien rapidito Que es el plan aquí A ver Al final Voy a seguir disparando Para el mismo lado Simplemente por la velocidad Y al final Las llamas están reventando Otras lágrimas O sea que Sus lágrimas Con lo cual Es que no tengo prisa Tío No tengo ninguna prisa Aquí el amigo Va a empezar a hacer más daño Con el tiempo Oh no, me han dado Ya me han quitado un Holy Mantle Buenas YouTube Hombre, buenas YouTube Fue desde el momento Que tenía dos libros De las revelaciones Mira, va a entrar el colega Y se va a quemar Bien quemadito Lol La que le estoy dando tú La que se está La que se está llevando Lo que pasa es que Tienen un montón de vida Y yo tampoco tengo Tanto año Pero bueno, me da igual Ah mira Le he metido El charm Del ¡Adiós! He congelado Todo el cúmulo de moscas Es silencio La parrilla La verdad es tu guerra A la parrilla Sabrosísima esta mierda ¿Cómo tienes dos libros de revelaciones? Porque me tocó diplopia Entonces los he duplicado Básicamente No tiene más Es que quiero seguir disparando Para este lado Pero el cabrón Me lo pone difícil Nada, vamos a tener Cambiar la dirección de disparo Venga, muérete, puto Luego ya Luego ya la volveremos A poner la misma Todo el rato Ya está Es que ahora mismo No puedo permitírmelo ¿Cómo vamos de vida? Vale Full vida ahora mismo Es que no me ha tocado O sea que Me ha quitado el Holy Mantle Pero Lo he ralentizado ¿Verdad? ¿Qué está ralentizado? Está como ralentizado ¿Verdad? Mierda Tío, me están haciendo un montón de daño ahora Creo que está Creo que sí Hostia, qué coñazo Tengo como una mosca abajo ¿Qué coño está haciendo? Me lleva un golpe al final Qué pena Tengo desbloqueado De stock Casi nunca me toca Hombre, es que hay muchos ítems En el juego Que toco un ítem concreto Diplopia Si ha sido nerfeado Sigue igual Sigue igual Que yo sepa Sigue igual Ah, lo que tengo ahí arriba Es la mosca gorda Esta azul Uy Estaba mirando el chat Bueno, va Voy muy sobrado O sea que da igual Puedo permitirme mirar el chat Un poquito O no 5, 6, 7 Y se vino O no Bueno, la vuelta A ver si lo paso rápido A la tercera fase Vale, ahí está Pues ya está Bestia la parrilla Ay, ay Ay, ay No, no, no Mierda Me dio Estoy intentando practicar Para cuando me toque Con un personaje Que de verdad No le puedan golpear ¿Sabes? Bueno, pues Borras Desbloqueada la bestia También O sea, he conseguido Rockbottom Y Friendfinder Primera vez en directo Pues Bienvenido Bueno Pues ahora Vamos a Quédate Vamos a jugar Con Blue Baby Vale, por fin Tenemos algo con Jacob Y esa Por fin No da puto asco Esta hoja Vamos a jugar Con Keeper Perdón, con Keeper No con Blue Baby Con Keeper Que me falta Home Y vamos a volver a intentar Ah, no, no, no Vamos a intentar Perdón, perdón Jacob alternativo No la liemos Ya tengo todos los personajes Alternativos desbloqueados No tengo Con casi ninguno Nada O sea, tampoco No vengamos arriba Un Sansón y ese Hacerte un par de cosas Tampoco gran cosa O sea, que no Vamos a probarlo Easy Prediction Sí, a ver Anima sola ¿Qué hace esto? Todo eso Buena No hagáis predicción Para este run Porque obviamente No lo voy a ganar Porque no sé De qué va el run Vamos a ir probando Ah, ok Buena La tercera El item este Pa Efectivamente Ah Puto Perdón Pero ¿Puede alguien Explicarme En el chat Que acaba de ocurrir? Si te toca Transforma en The Lost Ah, bien Ah, gracias por el dato Crack Perdón ¿Qué es esta broma? ¿De verdad? No lo mates ¿Por qué? Si te toca O lo matas Se transforma en The Lost In Holy Banter Una polla Sufre daño De otros enemigos Que no sea yo O sea, imagino que La clave es ir esquivándolo ¿No? 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 Esto se puede Sí, se puede usar Con otros enemigos Vale Que la clave es ir esquivándolo Igual que El alma de mamá y tal Ah, y sufre daño De otro enemigo Una polla ¿Cómo me pasó esto? O sea, si lo mata Un jefe En mitad del jefe Yo me transformo en The Lost Y el jefe me mata De un toque, ¿no? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te puede ayudar a matar A otro enemigo? A ver, en plan ¿Cómo? Vamos a hacer la prueba Si ataca Vale, hace daño Por donde ataca Eh, no me No me gusta No me gusta No, no, no No estoy contento yo con esto Y si lo toco yo Por la cara Vale, me transformo Y ahora soy The Lost Pero me sigue persiguiendo O sea Tengo un puto pavo Que me mata On contact Y me sigue Pero ¿Por qué? O sea ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? Pero soy The Lost Lágrimas de Phantom Ball Incluidas Por lo menos No sé Eh, hostia Ni puta gracia Matarlo te vuelve The Lost también Eh Socorro A ver Está bien Lo de que él vaya También matando gente Por el camino Vamos a probar A matar al O sea, y le puedo hacer así ¿No? Para que me dejen pa Vale, parece que el anime Sola prioriza Prioriza A lo que Hostia A lo que entiendo Que es esa O no No, no Deja Prueba control Pega un boss No Igual lo pruebo Dentro de 7 años Eh, literalmente La puta peor mierda Que ha hecho este juego Sorprendentemente El peor personaje Tiene el peor alter Que chorpecha Mata a esa Y sal del juego Eso hace que esa No aparezca en todo el piso Y no te convierte Eh, bueno Pero está feo, ¿no? Porque es un poco como No jugar con lo que Con eraser Puedes borrarlo Si le queda un poco de vida Hostia, en serio Pues nunca he usado Pero bueno Eh Gracias a todos los de Youtube Por haber estado en el vídeo Ha sido un pedazo de run O sea que Dadle ahí Un me gusta buenísimo Y nos vemos en otro vídeo Y para los de Twitch Vamos a seguir Que vamos a jugar con Keeper Vamos a intentar Hacernos juegos con Keeper Hacernos juegos con Keeper